Bueno, pues muchas gracias de nuevo a SiteGround por la invitación. En este webinar vamos a hablar de recursos para diseñar una web con gancho. Para mí una web con gancho es una página web bonita que está optimizada para SEO y carga rápido. Lo primero me presento, soy Max Camuñas, soy diseñador web en WordPress y emprendedor desde hace 6 años ya. Empecé con un blog de forma súper amateur hace más de 10 años, creció, y aquí estoy. Ahora tengo negocio online, trabajo como freelance y como digo, estoy especializado en diseño web y vivo de ello al 100%. Así que nada, como os digo, os voy a contar primero de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo diseñar y cómo maquetar los diferentes elementos de una página web. Ya sea la cabecera, el contenido, el pie de página, cómo estructurar una web que es muy importante y fundamental. De hecho, siempre que diseño una web lo primero que hago es estructurarla, incluso antes de empezar, incluso antes de instalar WordPress, lo primero que hay que hacer es estructurarla. Y luego, por último, os voy a dejar otros recursos que utilizo para diseñar, tanto de bancos de imágenes, vídeos, ilustraciones, un montón de recursos que vienen súper bien para diseñar webs con gancho. Entonces, empezamos por lo primero que ves cuando entras en una web, que es la cabecera o el healer. Y la primera pregunta que os quiero explicar es qué debe incluir la cabecera de una web. Y como podéis ver aquí, fundamental, el logo, el menú, un botón destacado también puede llevar, una llamada de acción, un buscador también es habitual, avisos o notificaciones, otros elementos que pueden ser, si es una web multidioma, pues las típicas banderitas de idiomas, el carrito, si es una tienda, la página de mi cuenta, login y demás. Los datos de contacto, veremos cuándo sí y cuándo no ponerlos. Y las redes sociales, que es un error muy habitual y a mí no me suele gustar ponerlas en la cabecera de una web y ahora os explicaré por qué. Entonces, para que lo veáis, he preparado un montón de ejemplos, que es cómo lo vais a entender y lo vais a ver muchísimo mejor. Y os voy a enseñar un montón de cabeceras para que si estáis montando una web o si tenéis una web y queréis rediseñarla o queréis hacer cambios, tengáis un montón de ideas diferentes. Por ejemplo, esta es la mía y en la cabecera de mi web tenemos el logo, el menú y una llamada a la acción, que en mi caso esa va a una página para pedirme presupuesto. Aquí tenemos, por ejemplo, el logo, el menú que es fundamental y luego un buscador. En esta web tenemos, por ejemplo, el logo, menú, un contacto y también las redes sociales, aunque en este caso están anitadas y no aparecen las botones de redes sociales por defecto, que eso es lo que no me suele gustar. Vale, esto por ejemplo también es una tienda, tiene logo, menú, llamada a la acción, que es un botón a los productos, el carrito y el buscador. En este caso tenemos una web con un menú hamburguesa y el logo que no puede faltar, es también una idea muy chula. En este caso el menú no aparece, o sea, no aparece en las pestañas, sí que aparece al clicar en el menú hamburguesa, pero está en oculto. Vale, en este caso tenemos el logo, el menú hamburguesa y la llamada de acción. También un menú hamburguesa que está replegado y que si clicas se ven las pestañas. Vale. En este caso es una web con una cabecera que tiene un diseño súper chulo, que tiene un montón de opciones, un montón de recursos y cuenta con un logo, un menú doble, un buscador, la zona de contacto, los accesos porque es una tienda online, los idiomas e incluso un aviso que creo que son unas rebajas o un descuento. Vale, en este caso tenemos el logo, el menú, el buscador, el carrito, el login y también un aviso con un descuento. Una más con el logo, aquí también además debajo del logo incluye un tagline, una web que incluye un menú doble, aparece el menú hamburguesa y luego el menú clásico y un aviso también con una llamada a la acción. Vale, seguimos. Este es otro ejemplo que tiene un logo, un menú doble, uno clásico y una hamburguesa, una llamada a la acción y una cuenta atrás también. Vale. Llegamos a otra web donde tenemos el logo, el menú y un aviso en grande, que en este caso es una noticia del COVID de horarios especiales. Vale, vistos todos estos ejemplos de formatos y estilos que podemos utilizar para la cabecera de nuestra web, vamos a ver el tipo, el formato de cabecera que podemos utilizar. Tenemos cabeceras con estilo clásico, cabeceras con estilo centrado, transparente, menús o pantallas completas, menús verticales o superpuestos. Vale, por ejemplo tenemos, este es el menú clásico, tenemos el logo a la izquierda y el menú a la derecha. Este es un menú centrado, tenemos el logo y debajo tenemos el menú con las pestañas. Este es un menú que se llama centrado en línea, tenemos el logo y el menú juntos y el logo aparece en mitad, digamos, del menú, de las pestañas del menú. Vale, tenemos un fondo transparente que se superpone al elemento principal de la cabecera, que en este caso por ejemplo es un fondo en vídeo y entonces este menú se superpone. Tenemos un menú a pantalla completa con un menú hamburguesa y aquí tenemos por ejemplo uno vertical, que también es otro formato y otra posibilidad, menos visto y menos habitual, pero también podría ser un menú con formato vertical. Uno superpuesto, aquí la captura no ha salido bien, pero bueno, sí que tenemos, aquí nos faltan las pestañas, pero bueno, también es una opción, un menú superpuesto. Y vista la cabecera, vistas las cabeceras, lo siguiente que hay que diseñar, o sea, lo siguiente cuando ya tenemos una cabecera es maquetar el contenido de la web, pues ya sean las páginas, las entradas, lo que sea en sí, el propio contenido de la web. Entonces, vistas las cabeceras, vamos a ver también un montón de recursos para maquetar contenidos web. Y antes de ver estos ejemplos, quiero hablar de los editores visuales o maquetadores, builders, tienen varios nombres. Yo suelo trabajar con Divi, es el maquetador que utilizo como cabecera, pero bueno, hay otros como Elementor también superconocidos, Silicon Team Builder, Visual Composer, Page Builder, Braver Builder, Gutenberg, Life Composer, Oxygen o Breezy. Hay un montón de opciones, yo utilizo Divi porque es el que más me gusta, es el que yo he utilizado años y es con el que mejor me manejo, pero bueno, hay un montón de posibilidades y simplemente se trata de elegir uno, aprender a utilizarlo y el que mejor se adapte a tus necesidades y es utilizarlo en tu web. Yo utilizo Divi, pero hay un montón de opciones más y por suerte hay un montón de opciones que podemos utilizar. Y vamos a ver estos recursos para maquetar contenidos web. Lo primero que tenemos es un slider o carrusel, no me suelen gustar mucho, lo pongo porque es un recurso muy habitual y no me suele gustar, aunque en algunos casos si está justificado se pueden utilizar. Por ejemplo, en una tienda, para mostrar en un portfolio los últimos trabajos o los últimos productos de unicomers, este tipo de recursos. Otra opción podría ser los listados con uno o varias columnas, en este caso por ejemplo lleva iconos, los heroes que son elementos con ancho completo que tienen texto encima, como el que estamos viendo aquí, tablas pues para mostrar diferentes precios o diferentes packs o diferentes precios en un servicio, por ejemplo un fotógrafo, pues sesión de 15 fotos, sesión de 30 fotos, sesión de 50 fotos, pues por ejemplo una tabla de precios está muy chula para mostrar este tipo de contenido y de precios. Iconos, iconos de todo tipo, de un color, con diferentes colores, ilustraciones, los iconos de todo tipo siempre funcionan genial. Cuadrículas o parrillas para mostrar servicios, para mostrar los valores en una web, para mostrar entradas, productos, también es muy buena opción. Los computadores o acordeones o las pestañas, aquí hablo de los dos casos, que sirven para mostrar mucha información pero de forma anidada, es decir, si tienes una página de servicios que es muy larga y quieres mostrar mucha información, puedes utilizar este tipo de recursos para en un solo bloque meter diferentes pestañas o meter diferentes acordeones a anidar esa información y que no sea una página tan larga. Contadores o barras de progreso que también son muy chulas cuando te desplazas y van creciendo, se van moviendo, también es un recurso visual muy chulo para maquetar contenido en una web. Y, bueno, ahora que hemos visto las cabeceras y el contenido, vamos a pasar al pie de página o footer. Vamos a, os voy a enseñar también un montón de ejemplos y de recursos que podéis utilizar para montar los pies de página de vuestras webs. Vale. Nociones básicas o contenido que puede incluir un pie de página. Por ejemplo, el logotipo, las redes sociales, aquí sí. ¿Por qué recomiendo mostrar las redes e incluir las redes sociales en el footer y no en la cabecera? Porque con lo que nos cuesta captar tráfico en una web, que los usuarios lleguen, si les ponemos los botones de redes sociales nada más entrar en la cabecera, les están volviendo a expulsar, a echar de nuestra web. Entonces, yo recomiendo ponerlos, colocar los botones de redes sociales siempre en el footer y no en la cabecera, para que cuando el usuario entre en nuestra web, encuentre la información que está buscando y no le volvamos a expulsar llevándole a nuestro Instagram o a nuestro Twitter, porque igual si llega a nuestra página, ateriza en nuestra web y directamente le sacamos a nuestro Twitter o a la red social que sea, igual se pone a buscar, a leer otra información en nuestra red social, a ver nuestro contenido de Instagram o lo que sea y ya no vuelve a nuestra web. Es decir, si con lo que nos cuesta captar la visita, captar el tráfico, lo expulsamos, digamos, igual se pone a dar vueltas por nuestras redes sociales y ya el usuario a nuestra web no vuelve. Entonces, por eso suelo recomendar colocar las redes sociales siempre en el footer. ¿Vale? Más contenido que podemos colocar en el pie de página. El copyright, los textos legales que son obligatorios, un menú secundario o el mismo menú principal otra vez en el footer. En definitiva, y esto es muy importante, el contenido secundario y que siempre puede ser prescindible. O sea, no colocas en el pie de página lo más importante de la web, siempre es el contenido secundario o prescindible. ¿Vale? Y como hemos hecho con las cabeceras y con el contenido, con la maquetación, vamos a ver una serie de ejemplos para maquetar el pie de página o para crear el pie de página de nuestra web. En este caso, por ejemplo, es un pie de página con 3 columnas, con la información de contacto, la dirección, teléfono y email, luego el logotipo y las redes sociales y luego los textos legales y los créditos. La mayoría son diseños míos, pero hay alguno que no es mío. Vale, vamos a ver alguno más. Este es un doble footer que tiene unos logos de proyectos y colaboraciones. Luego tiene el logotipo de la web, los textos legales, copyright, créditos y redes sociales una vez más, siempre en el footer. En este caso es un menú con varias, un footer con varias columnas, tiene 5, tiene varios logos de, no me acuerdo qué eran, tiene la dirección, datos de contacto, horario, textos legales, copyright, créditos y redes sociales, por último. En este caso también tenemos un footer doble con el feed de Instagram en primer lugar y luego el about, contacto, las categorías de la tienda, un listado con las redes sociales, los textos legales y un formulario de suscripción que también es muy interesante colocarlo en el footer. Además de que, como veis aquí, lo habitual es poner un botón de subir hacia arriba, de volver hacia arriba. Si hay un tipo de chat o de whatsapp o algo así, también es lo habitual de ponerlo abajo, a la derecha o a la izquierda, pero siempre abajo. Y en este caso también tenemos una barra con los créditos y el copyright de la web. Vale, este ejemplo es una tienda también donde tiene 4 columnas, o sea, es un doble footer. La primera parte tiene 4 columnas con la información, los textos legales, las categorías de la tienda y la información de contacto. Y luego las redes sociales y la información de copyright y créditos. Vale, este es otro ejemplo que también es muy chulo. Bueno, aquí quisimos destacar el formulario de suscripción porque una de las tareas más importantes de esta web o de los objetivos que queríamos conseguir era el suscriptores y captación de leads. Entonces, por eso el footer está dividido en 2 columnas y una, que ocupa un montón de espacio, ocupa bastante espacio, es el formulario de suscripción. Luego tenemos, pues, la información complementaria, pues, el mail, el teléfono, redes sociales, el logo, un botón de la Unión Europea porque era un proyecto financiado por la Unión Europea. Esto es otro ejemplo de otro footer, el caso de una web de una profesora de español online. Y tiene 3 columnas, textos legales, logo, redes sociales y datos de contacto con botones, en este caso, el contacto. En este caso tenemos un doble footer también con una sección de nosotros, los horarios, un formulario de contacto que también suele ser, puede ser interesante colocarlo. Y luego tenemos la parte final con las redes sociales, textos legales y la información obligatoria, digamos. En este también tenemos un doble footer, un pre-footer con las redes sociales y luego tenemos el footer con este, digamos, diseño como vertical con los dos colores corporativos de la web, con el logo, redes sociales, textos legales y demás. En este también tenemos un footer doble con el feed de Instagram, los textos legales, redes sociales y las páginas más importantes de la web, que es lo que aparece en la derecha aquí. Por eso decía que a veces se suele colocar un menú o como un listado de las páginas más importantes de la web, como hemos hecho en este caso. Este tenemos, este es un mega footer, los footers que ya me quedan dos o tres creo, si no recuerdo mal, son súper grandes. En este caso tenemos varias columnas, tenemos un logo, tenemos un chat, tenemos los textos legales, bueno, tenemos un footer con un montón de contenido. Que cuando nuestra página tiene un montón de contenido y necesitamos meter tanto contenido en el footer, pues se suele utilizar así con varias columnas, con varias filas, como es este caso. Y es un muy buen ejemplo de un footer para una página que tiene mucho contenido y necesita un footer muy grande. Otro caso, la web de digitalmenta, pues es una web muy grande que tiene un montón de secciones, un montón de listados, idiomas, dosis de prensa, o sea, un montón de descripciones. Y entonces este footer es muy chulo porque tienes que meter, o sea, porque si el objetivo es meter mucho contenido o tienes que meter mucho contenido, es muy buena opción organizarlo así. Otro ejemplo de un footer con un montón de contenido, pues tenemos el logo, cursos, tenemos un formulario de suscripción, datos de contacto, textos legales, redes sociales, bueno, todo esto que es obligatorio y es un muy buen ejemplo para mostrarlo en el footer de una web. Y vista, ahora que hemos visto tanto la cabecera como el contenido como el footer, o sea, hemos hecho como el escáner en una web de arriba hacia abajo, vamos a ver cómo podemos estructurar correctamente una web que realmente es lo más importante, incluso antes de empezar a diseñar, incluso antes de instalar Wordpress, de instalar el tema, de configurar los plugins, lo más importante es estructurar una web. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Vale. Consejos para estructurar una web. Lo primero, vamos a hablar de cuáles son las páginas habituales que suelen ser las estándares y ahora os diré cuáles son. Vamos a hablar de cuáles son los textos legales obligatorios, otras páginas complementarias, cómo podemos estructurar los servicios, cómo podemos estructurar el blog y cómo estructurar y organizar los productos si es un e-commerce. Vamos a ver todo esto y empezamos por las páginas habituales que siempre son obligatorias, digamos, en una página web. Tenemos la home, página de inicio, tenemos una página de sobre mi equipo o nosotros, una o varias de servicios, depende de cómo lo estructuremos, que ahora lo veremos. Solemos tener un blog y solemos tener una página de contacto. Digamos que estas 4 o 5 son las páginas universales o las secciones estándar que tienen prácticamente el 95% de las webs. Textos legales. Son obligatorios 3 si no es un e-commerce. Los textos legales obligatorios son la política de privacidad, la política de cookies y el aviso legal. Y si es un e-commerce, es una membresía, hay un carrito, hay un proceso de compra, de pago, hay pasarelas de pago en la web, tiene que haber una de condiciones de compra. Y si, por ejemplo, es una tienda de productos, yo que sé, una tienda de camisetas que te mandan el producto a casa, digamos, de productos físicos, tiene que haber un, esto no lo he puesto aquí, se me pasó, pero tiene que haber una página de envíos y devoluciones, envíos y toda esta información, ¿vale? Otras páginas que puede haber en una web, pues, landings de suscripción o landings para apuntarse a un evento. Si es, por ejemplo, la web de un perfil creativo, como puede ser, por ejemplo, el mío, pues, un portfolio o una página con los trabajos. Una página con testimonios de referencias y ofrece servicios profesionales, también es interesante tener una página de testimonios. O una página de recursos para que la gente descargue lead magnets, herramientas descargables, ¿vale? También es habitual tener como una página de recursos. Pero, bueno, es más, son páginas complementarias a las que vimos anteriormente, a la de inicios o de mí, servicios, ¿vale? Son páginas que pueden estar, pero no son como tan obligatorias, digamos. Si no me explico bien, después me preguntáis y os lo explico de nuevo. Vale, si ofreces servicios en tu web, si es una página en la que ofreces servicios, como puede ser la mía u otras muchas, vamos a ver cómo los podemos organizar. Y os planteo 3 opciones. Vale, la primera, imaginaos que es, imaginaos la web de una agencia de marketing. Pues, tiene 3 servicios y tiene una página por cada servicio, ¿vale? Tiene una página con el servicio de marketing, una página con el servicio de redes sociales y una página con el servicio de ese. Es decir, si tienes varios servicios, puedes tener, lo que recomiendo es tener una página para cada servicio, ¿vale? Para no marear al usuario y que no se pierda. O si ofrezco servicios de SEO, una landing con la información del servicio de SEO. Si ofrezco un servicio de marketing, una página o landing con la información del servicio de marketing, ¿vale? O sea, páginas diferenciadas por cada servicio. En su puesto 2, vamos a pensar, por ejemplo, en un fotógrafo. O sea, vamos a, digamos, a organizar los servicios por modalidades. Pues, modalidad 1, modalidad 2 o modalidad 3, 4 o las que sean, ¿vale? En este caso, el puesto 3. Y, volviendo a la web del fotógrafo, ¿cómo sería esto? Pues, imaginaos, sesión de fotos, 50 euros. Sesión de 20 fotos, 100 euros. Sesión de 30 fotos, 300, por ejemplo, ¿vale? O sea, es organizar un único servicio, que es una sesión de fotos, con diferentes modalidades. ¿Vale? Y luego tenemos la tercera opción, que es la que, por ejemplo, la que tengo yo en mi web, donde tengo un servicio principal, que es el de diseño web, y luego un servicio más complementario, que es el de diseño gráfico. Y esto de principal o complementario puede ser porque me genera menos volumen de negocio, porque me genera menos solicitudes. En mi caso, por ejemplo, el servicio de diseño web es un 80% de solicitudes. Y el de diseño gráfico, pues, es un 20%, por así decirlo, 80-20. Entonces, hay uno principal, que es el de diseño web, que es el que está más destacado. Y luego otro secundario, que también está, pero no está tan destacado en toda la web. ¿Vale? Aparece, pero no tiene tantas llamadas a la acción y no aparece tan todo el rato, digamos. ¿Vale? Entonces, estas son las formas de organizar, de estructurar una web de servicios. Por servicios, con su página para cada uno de los servicios, por modalidades o por servicios principales y complementarios. ¿Vale? Luego, si tenemos un blog, pues, lo habitual es organizarlo por categorías para los temas principales. Y si tenemos un blog con un montón de contenido o un montón de entradas o que tiene un montón de años, como me puede pasar a mí, podemos recurrir a temas secundarios o a subtemas que pueden ser etiquetas. ¿Vale? Entonces, yo he puesto aquí, por ejemplo, como mi, o sea, de ejemplo, he puesto mi propio blog. Tengo un blog con cuatro categorías. Diseño web, diseño gráfico, marketing y optimización y SEO. Y entonces, pues, cuando entras a la web, tienes la pestaña de blog y un desplegable con las cuatro categorías. Y aquí, pues, por ejemplo, es otra opción. ¿Vale? Pues, la pestaña de blog se despliega y tiene diferentes, creo que son seis categorías. Entonces, como digo, se suelen organizar los temas principales por categorías y si son temas secundarios o, por ejemplo, imaginad una web de viajes, ¿vale? O una agencia de viajes que ofrece viajes por países. Pues, por ejemplo, las categorías podrían ser los continentes y las etiquetas podrían ser los países, por ejemplo. ¿Vale? Cuando hay productos, ¿cómo organizamos los productos? Pues, utilizamos las categorías de WooCommerce, las subcategorías y las etiquetas para, digamos, para las variantes. El ejemplo de una tienda de ropa que ponía antes. Pues, la categoría principal, por ejemplo, podría ser ropa de hombre. La subcategoría podría ser chaqueta. Una etiqueta o otra subcategoría dentro de chaquetas podría ser chaqueta de cuero o chaqueta vaquera. No. Vale. La categoría sería, perdón, chaqueta de hombre. Una subcategoría, no. Categoría sería moda de hombre o ropa de hombre. Subcategoría sería chaqueta. Y la etiqueta podría ser el tipo de chaqueta. Pues, cuero, vaquera, ¿vale? Entonces, categoría que sería lo principal. Hombre, mujer, por ejemplo. Subcategoría si son chaquetas, pantalones, la prenda, digamos, sería la subcategoría. Y luego ya el tipo de prenda o el formato de los colores podrían ser las etiquetas. Y aquí lo vemos, por ejemplo, pues, tenemos ropa, camiseta de polos. Bueno, tenemos aquí como las categorías principales. Dentro de chaquetas, que es una de las categorías, tenemos las diferentes subcategorías, ¿vale? Esta sería una muy buena opción para organizar los productos en e-commerce. Y, como os dije, a modo de extra, ya estoy terminando, digamos, la presentación. A modo de extra, tenemos, os dejo una serie de recursos que suelo utilizar para diseño web, que me vienen genial cuando tengo que buscar, pues, imágenes, vectores, iconos, fondos, vídeos, recursos en CSS. Y entonces, hay infinidad de, por ejemplo, bancos de imágenes, hay infinidad. He puesto los dos que más suelo utilizar, que son Shazestock, que es uno de pago, y Asplash, que es uno gratuito, pero a pesar de ser gratuito, tiene imágenes muy guapas. O sea, es un banco que para ser gratuito tiene contenido de mucha calidad y suelo utilizar un montón. Tenemos, os dejo otros dos recursos, o sea, webs para descargar vectores, otros dos para iconos, también para fondos, vídeos o recursos en CSS, como, por ejemplo, para crear botones muy chulos en CSS. O una extensión para Chrome, que esta es una de las que más utilizo para diseño web, que se llama Stylebot, que te permite seleccionar, inspeccionar un elemento en una web, hacer cambios en CSS y luego te devuelve el código CSS para meterlo, para insertarlo en la web. Entonces, hasta aquí llega mi presentación. Espero que os haya gustado y espero que si tenéis dudas, os aclaro todo lo que necesitéis en las preguntas que me hagáis ahora. Fantástico, Max. Muchísimas gracias. Muy completa, muy completa. Y lo mejor de todo es que, como ya sabéis, los que lleváis desde el principio y los que os habéis apuntado y habéis entrado ahora, este es un webinar que se está grabando y en nuestro canal de YouTube podréis verlo todas las veces que queráis. La verdad es que los ejemplos, claro, es que uno, yo no diseño. Entonces, cuando os he empezado a poner ejemplos, por logo, por tal, por tipo de cabecera, por pie de página, la verdad es que hay tantas combinaciones. Y tantas, tantas, o sea, que es, al final, además me imagino que el estilo de cada uno de vosotros, de los diseñadores y diseñadoras, o sea, cuenta también, ¿no? Una idea que tengáis ya prefijada sobre el tipo de negocio por vuestra experiencia. ¿Cuántos años llevas diseñando, Max? Pues empecé con código y con el blog de notas en la universidad. Es una asignatura de diseño web que yo creo que era 2008-2009. Luego pasé por Dreamweaver, la época de Dreamweaver, y luego pasé a Wordpress y a Libby, pues como hace 6 o 7 años, no me acuerdo exactamente, pero vamos, diseñando web un montón de años. ¿Y por qué te pasaste? O sea, ¿viste ventajas con Wordpress respecto a otros? Porque para Google, yo no soy programador ni nada de esto, que me perdonen los programadores. Soy diseñador, entonces, para diseñar una web en Dreamweaver o en otras plataformas y Wordpress es el mejor invento del mundo para diseñar webs. Desde luego, desde luego, desde luego. He visto que la mayoría de los ejemplos eran webs tuyas. Sí. ¿Cuántas webs has hecho? Pues no sé, cientos. Dios mío, Dios mío. No me llevo la cuenta, pero muchos. ¿Cómo suele venir el tipo de cliente que tienes? ¿Qué es? ¿Gente que viene con nada? ¿Rediseños? ¿O proyectos nuevos o proyectos nuevos? ¿Cuál es lo que más te suele llegar a ti, Max? De todo un poco. Suele ser, sí, de todo un poco de las tres cosas que has dicho. Sí que suelen ser clientes que son freelance, emprendedores como yo, empresas pequeñas. He hecho webs de empresas grandes. Por ejemplo, el año pasado hice una web de una empresa que está en todo el mundo, que eran 8 o 9 idiomas, una barbaridad de web, pero no es lo habitual. Suelen ser clientes más pequeños. Y suele ser, pues, el típico cliente que empieza o que empezó a hacerse la web por su cuenta porque se pensaba que era mucho más fácil y no ha sabido seguir y está atascado, que eso es muy habitual. O clientes que repiten porque les hice una web y ahora necesitan un rediseño. O ya tienen una web que les hizo otro diseñador, ha pasado tres años, les ha quedado obsoleta y necesitan un rediseño. Un poco de todo. Cuando se hacen webs, Max, hay un tiempo determinado. Es decir, tú sabes que una web no te lleva menos de, pero tampoco te va a llevar más de cuánto. ¿Qué es un tiempo mínimo? Porque aunque todos sabemos que se puede hacer una web con las cosas básicas y el contenido en dos horas, una hora, pero realmente cuando se hacen de forma profesional, con todo bien pensado, ¿más o menos cuánto es el tiempo de un proyecto medio? Esto me lo preguntan todos los clientes en las reuniones de selección. Y siempre les digo, depende más de vosotros, de lo que trae el cliente en enviar materiales, contestarte los correos, hacerte las revisiones, pero yendo a tu pregunta, una web profesional que implica que te tienen que hacer los textos, que te tienen que hacer el logo, toda la maquetación por parte del diseñador, mínimo un mes o un mes y medio, no sé, yo por ejemplo mi web, que no tiene carrito ni nada de esto, la rediseñé el año pasado y me llevó dos meses, todo el verano estuve con ella. Con un staging de SiteGround, monté un espejo, y hice todos los cambios, luego lo lancé y yo creo que fueron un par de meses. Un par de meses. Porque, o sea, a mí si me mandas el material, si me dices, mira, ya tengo el logo, ya tengo los textos, ya tengo las fotos, ya tengo todo, y me lo das, tardo mucho menos, pero no suele ser. No es el caso. Hay un proceso de textos, de buscar las fotos, Sí, nosotros tenemos un curso de Fernando Tejado, de creación web, y lo dice. O sea, hay un capítulo casi para decir qué cosas tengo que tener preparadas antes de empezar a diseñar mi web y a ponerla en marcha. Y ya lo decía, los textos, las fotos, que sí me imagino que al final es el cliente que tiene que pasártelo a ti, pues también le llevará su tiempo, sobre todo si no tiene experiencia. O, en fin. Dice yo, el drama de las entregas por parte del cliente. Drama. A ver, no se tarda, quiero decir, no es, yo siempre digo, no soy ingeniero, no soy médico, no salgo vidas, que diseñar una web lo puede hacer cualquiera que aprenda, pero hacerlo bien requiere un proceso, requiere varias semanas. Si es un proyecto donde ya, por ejemplo, entrar un fotógrafo, un SEO, un diseñador gráfico, que suele ser también así, que entramos, colaboramos con varios compañeros, se suele retrasar más. Y cuanto más, o sea, no cuanto más tiempo, pero cuanto más libertad le das a cada profesional, en este caso, por ejemplo, a mí, mejor resultados. No, 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 porque sí es como, esto no va a salir bien. Eso es bueno. ¿Y cuántas webs de esas, es decir, creo que hay una diferencia fundamental, ¿no? Cuando alguien llega y te dice, bueno, hazme esto. Y otros que llegan ya con un equipo hecho, ¿no? De estas tienes muchas, es decir, ¿es más normal cada vez? ¿O suele venir la gente en solitario y te lo cede todo a ti? Pues en mi caso tengo un 70% de gente que viene en solitario, me necesita la web, me contrata a mí, y hay un 30%, hay proyectos, no tantos, pero sí que hay algunos que me dicen, pues mira, necesito también SEO, necesito un fotógrafo, necesito fotos, necesito un logo, ponme tú en contacto con un equipo de mis colaboradores, hablo con todos, nos coordinamos y trabajamos juntos. Y me toca hacer de agencia de marketing, que no me gusta, pero como tengo a los profesionales de confianza, ya sé, hay que llamar y funcionar. Ya tienes a tu equipo. Eso es bueno. Bueno, estoy flipando porque hay 25 preguntas. 25, bueno, como ya sabéis, los que vayáis a hacer preguntas, echad un vistazo por si ya está hecha vuestra pregunta, de ser así, votad, ¿vale? Nosotros vamos a ir contestando, bueno, sobre todo Max, porque yo de diseño un poco voy a decir. Vamos a ir contestando a aquellas que tengan más votos, ¿vale? Y, por favor, que estén centradas en lo que hemos hablado hoy, que es diseño web, consejos, pues tengo una web y tal. Si queréis contar un caso de algo que os pasa, dad detalles, dad datos y, sobre todo, no hagáis preguntas generales como, oye, ¿cómo puedo hacer para que mi web sea bonita? Ya. Centrad un poquito más las cosas, que eso ayuda mucho y nos, y nos, y bueno, y hace que Max pueda contestar mucho mejor. Bien, con seis, bien, bien, seis votos, seis votos, bien, bien, hay algunas que han acertado. Vamos. Adrián Rosas nos pregunta, ¿la maquetación la haces directamente con Divi, en tu caso, o haces el diseño primero en aplicaciones como firma? No, lo hago con Divi directamente. Le pido al cliente varias referencias, en plan, dime qué webs te gustan, qué estilo te gusta, qué quieres, y con lo que me cuentan las reuniones que hago con él, con las referencias que me da y con mis años de experiencia, digamos, o con mi sentido creativo, no sé cómo llamarle, al final sale. Pero no hago maquetaciones previas, ni diseños previos con Illustrator, Photoshop o este tipo de cosas. Entiendo, entonces, que le puedes enseñar hasta varias versiones, ¿no? Claro, siempre trabajo con revisiones. Le presento una propuesta inicial y luego hay dos revisiones de cada página. Sí, prefiero trabajar así. Muy bien, Adrián, ya ves, cada uno, es que hace poquísimo sobre firma y claro, me imagino que las preguntas vienen de ahí también. Además es que en papel, digamos, todo queda bien. Vale, vale. Puede haber diferencias, ¿no? Una vez que la, por CSS, por lo que sea, que no queda todo exactamente igual. Entiendo, entiendo. Ok, un inconveniente de usar maquetadores para aquellos que no controléis luego la parte más de programación. Muchas gracias, Adrián, por tu pregunta. Bueno, siete, siete votos. Madre mía. Miguel, esta es buena. Bueno, en muchos ejemplos de footers que has puesto, se ven escritos los teléfonos e emails. ¿Cómo evitar entrar en bases de datos de spam? ¿Tienes algún truco, Max? Pues no sé qué responder. Coloco un plugin de seguridad. O sea, Igram tiene uno. Un plugin de spam, pero la verdad es que no sé qué responder a eso. Sí, es que es verdad que hay rastreadores que buscan direcciones de correo y luego las utilizan para spamearte o para cambiar el repitente y que usarlo también. De las webs que he puesto teléfonos e emails, que la mayoría son mías, ningún cliente se me ha llamado y me ha dicho oye, tío, desde que me pusiste el teléfono en el footer no paran de llamarme. No ha pasado. No ha pasado. No ha pasado. Entonces no sé qué responder a eso. Sorry. Bueno, pero mira, a mí esta es una pregunta que me gusta. Miguel, la voy a anotar. Y, muy interesante, y la contestaremos en el siguiente. No sé si en el deseo o en el siguiente de Wordpress. Ok, Miguel. Vente al siguiente y así apareces otra vez. Gracias por tu pregunta, Miguel. Yo creo que viene la forma, pero... Bueno. La encontraremos. Encontraremos la respuesta. Bien, y ahora vamos con José Luis, que tiene unas cuantas preguntas, pero hay una con siete votos. Y esto me gusta. ¿Es realmente importante hoy en día aplicar el Mobile First en el diseño con Wordpress? ¿Qué themes buenos, qué temas buenos tenemos que lo apliquen por defecto? Yo, en principio, conozco Neve. Sé que lo aplica viendo sus media queries. ¿Tienes algún consejo aquí, José Luis? Perdón, Max. Mobile First, obligatorio. Además, es que Google quiere. Entonces, si Google quiere, pues, Mobile First. Yo creo que cualquier tema que esté bien optimizado, no sé, yo trabajo con Divi o con... No siempre trabajo con Divi como tema. A veces utilizo OceanVP, que es un tema gratuito de Wordpress. Pero sí que utilizo Divi como maquetador. La combinación de Ocean y Divi me gusta mucho. Las webs cargan rápido en un segundo. Y, además, si las optimizas, consigue buenos resultados. Y son un poco los temas que utilizo. Divi o bien OceanVP. Ok. Yo, realmente, diría que es cierto que durante 2020 y por el confinamiento, hubo un crecimiento del tráfico de escritorio bastante grande. Pero sigue siendo más alto el de móvil. Y a Google parece que le gusta, además. Pero eso depende. Porque, mira, a mí me pasa una cosa. A todos los clientes me dicen, mi web tiene que estar optimizada, lo primero, para móvil. El escritorio me da igual. Y le digo, igual no. Porque hasta que no lleves, yo que sé, hasta que no tengas la web seis meses y veas el tráfico, igual no te pasa eso. Yo, por ejemplo, mi web tiene 10 años y jamás ha tenido más tráfico del móvil. Está en un 70 escritorio, 30 móvil. Entonces, tengo la web optimizada para el móvil, pero no me obsesiono. Porque hay un 70% de tráfico que me visita en escritorio. No sé si porque los posts son tutoriales, son largos, y la gente prefiere, no sé, no sabría decir por qué, pero no sé si se cumple. Entiendo. Fantástico. Bueno, José Luis, esperamos haberte ayudado. Están hablando por aquí en el chat de Generate Press. Y eso no. Bien, bien, es un buen tema. Un buen tema, ¿no? Responsive y ligero para SEO. Muy bien, Lourdes. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, José Luis, es algo que comentaste antes. Pero, bueno, está bien que quede la pregunta respondida, un poquito más ampliada. ¿Es cierto que los sliders ya deben considerarse un elemento del pasado? En caso de ser así, ¿qué casos podrían poder ser una extensión? Sí, los sliders para mí se quedaron en 2014. Web que veo con sliders es web que me lleva cinco años atrás. Pero tienen justificación, pues, como decía, en un carrusel de últimos productos o en un portfolio de últimos trabajos o algo así. Pero que estén justificados. Si utilizas un carrusel o un slider, que esté bien justificado. Que no te quede otra alternativa. Que no lo hagas por moda. Lo decimos los proveedores de hosting porque es un elemento pesado. Sí. Es un elemento pesado que además tiene una carga de Java bastante importante, que no deja mal el contenido. Es decir, en temas de optimización, la verdad es que es un poco tocanarices. Fácil de solventar, ¿ok? O cualquier otro plugin, pero hay que trabajar en ello. Y además, por ejemplo, hoy o ayer lo hablaba con un cliente que quería poner un slider con 18 cursos. Y él decía, es que nadie va a estar dándole 18, que no va a hacer eso nadie. O sea, olvídalo, nadie lo va a hacer. Ponemos un listado, ponemos iconos, ponemos lo que sea, pero nadie va a hacer 18 clics en un slider. Y hay una pregunta que sale en el chat. Bueno, no solemos contestar preguntas en el chat, pero bueno, Sandra, la verdad es que pone algo interesante. Una alternativa al slider, por favor. O sea, ¿tú cómo pondrías esa información? Porque entiendo que no hay una alternativa al slider, sino una forma diferente de poner esa información de forma que sea visible. ¿Correcto, Max? ¿En qué caso? O sea, ¿una alternativa en qué caso? Si es un listado de cursos, un listado de productos, pues con iconos, no sé, con una parrilla, una rejilla. Tendría que ver el caso concreto, pero a mí en general no me gustan los sliders. ¿Vale? ¿Y un vídeo? Un vídeo. ¿Cómo lo verías? ¿Un vídeo sustituyendo al slider? Sí, es decir, alguien contando cosas, por ejemplo. O en vez de ser un slider, un vídeo que pase una presentación. Me imagino que se refiere a eso, Sandra. Es decir, pasando la información de aquello que quiere... ¿Cómo lo verías? Si puedes ver un vídeo cuyo contenido sustituyendo al slider, sí, pero no siempre es posible. Vale, perfecto. Bueno, voy a dejar de contestar preguntas en el chat porque se me está desmadrando esto. En la zona. Cuestión, por favor. Simplemente eso. En la parte inferior de la pantalla no sé qué se llama esa cuestión. Dejadlas ahí y vamos. ¡Madre mía, 28! Pues sí, me parece que vamos a tener que hacer segunda parte. Sí. Pues, es que aquí hay una pregunta que tiene votos, pero ¿cuál es la mejor forma de maquetar? Es como muy general y posiblemente tenga muchas respuestas, ¿no? Pero Cristina nos pregunta, ¿cuál es la mejor forma de maquetar una ficha de producto? ¿Cuál es tu...? ¿Tienes alguna preferencia, Luis? He estado maquetando hoy o ayer o recientemente una ficha de producto y no hay una forma de maquetar una ficha de producto, pero sí que te voy a decir los elementos imprescindibles. El nombre del producto, precio, variable, si tiene variable, descripción, la corta, la de Gocom es la corta. El botón de añadir al carrito es en una columna y en la otra columna la imagen o imágenes. Dos columnas. Título, descripción, botón, variables, imagen o imágenes en la otra columna. Fantástico. Bueno, ahí tienes un ejemplo de cómo maquetar un producto, Cristina. Gracias por tu pregunta. A ver, que además es que a mí no me ordenan las preguntas por votos, pero vamos allá. Vale, Xavi. Xavi pregunta, ¿el uso de footers que enlazan a varios lugares de la web para que el usuario sepa encontrarse? ¿Es todavía buen diseño hoy en día o se considera una web antigua? No. Puedes poner en el footer un menú con las páginas más importantes de la web o enlazando a otras secciones de la web. Sí, se puede. O sea, que no es un tema de modas. Esto es un tema de experiencia de usuario. Funciona o no funciona, ¿no? Si lo necesitas, ponlo. Si no suma nada, yo como siempre digo, si no aporta o no suma, no lo pongas. Esta es una regla general para todo, ¿no? Para lo general, sí. Exacto. Tengo, muy buena pregunta de Israel, tengo logos en formato SVG por el fondo transparente. ¿Debo cambiarlos por temas de seguridad? Y en caso de hacerlo, ¿qué formato utilizarías? En principio no debes cambiarlos por temas de seguridad. Y si los tienes que cambiar por lo que sea, si es sin fondo, PNG. PNG, ok. Lo digo porque sí, los hay que tienen, como es código al final, al final existe la posibilidad de que haya gente que ponga ahí sus maldades. Pues entonces, un PNG, los PNG pesan, ¿eh? Optimiza lo bien, o sea, quiere decir, si el logo tiene 200 de ancho, pues los 200 de ancho no lo subas con 1000. Porque un poco bien, el tamaño correcto lo optimizas con alguna herramienta de esta de optimización y los subes. Fantástico. ¿Qué haces tu pregunta, Israel? Eduardo pregunta, ¿se puede crear un tema personalizado de WordPress desde Figma? ¿Lo has hecho alguna vez? Pues no lo sé, no. Yo no lo he hecho y supongo que sí se podrá, pero no lo sé. Gracias, Eduardo, por tu pregunta. Bueno, Manuel, siempre hay preguntas sobre Builders, ¿vale? Esto es en todos los de WordPress, en todos, en todos. Hablemos de seguridad, en todos hay preguntas, ¿no? ¿Qué opinión te merece Genesis, Genesis Framework? ¿Lo has usado alguna vez? Muchas gracias. Sí. Por parte de Eduardo López. Lo he usado y no me gusta. ¿Qué exige, qué inconveniente le ves? ¿Es la experiencia de usuario, mucha información? Yo no sé, hace años que no lo uso, pero no lo veía intuitivo. No sé, otros como elementos o como divi son mucho más intuitivos. Eso es que si al final utilizas un Builder es para que te resuelva la vida. Y si utilizas este o, por ejemplo, Visual Composer, que ahora se llama Vakir o algo así, son maquetadores que al final le tienes que meter un montón de código, que no tienen editor visual, que no te solucionan la vida, no te hacen ir más rápido. Entonces, por eso no me gustan, por la usabilidad, digamos, a la hora como diseñador, pensando en mi trabajo. Fantástico. Pero si sabes utilizarlo bien, sabes dónde está todo, sabes dónde está cada tecla, adelante, ¿eh? Es lo que me pasa a mí con divi, que sé dónde está todo, lo conozco como si fuera mi hijo y por eso lo uso. Diego Bermúdez pregunta, ¿diseñas pasando la estructura en SEO? Sí. ¿O realizas el trabajo gráfico y tienes un SEO para realizar ese cometido? No. Si el proyecto requiere de SEO, hay una auditoría o un estudio de palabras clave, eso siempre me lo pasan al principio, antes de empezar con la web. Y luego, en base a eso, sí que el diseño siempre tiene en cuenta el SEO. Los títulos, las descripciones, las imágenes, siempre. Ok, un momentito que tengo que borrar un comentario. Lo siento, no se permite publicidad dentro del chat. Muchas gracias por la comprensión. Bueno, aquí hay alguien que te pregunta qué cuánto cobras por una web. Yo creo que lo ideal no es, no sé si quieres comentarlo en directo o si no, puedes ir a la web de Max, a tu gusto, Max. Es que siempre me lo digo, ¿cuánto cobras si no tengo más información? Cobro 15.000 a tomar el chat. No, no. En mi web tengo un formulario para solicitar mi presupuesto, escríbeme por ahí y te lo digo. Fantástico. Es que no sé cuántas páginas tiene, no sé si es una tienda, si es una gandia, si es una web corporal, no sé. Pues Pablo, que contesta con comentario la pregunta de Diego. Pablo, ya sabes, vas a la web de Max, escribes en el formulario y le cuentas qué quieres hacer, más que nada porque así es difícil hacer un presupuesto. Bien, ¿es posible, pregunta Luis, que el diseño esté reñido con la conversión? Sí. Perfecto para hacer branding, pero para convertir igual, algo menos. El diseño está reñido con la conversión, profundamente sí. Hay que diseñar las webs pensando en la conversión. Exactamente. Si no tienes en cuenta las conversiones o no me haces caso, que muchos clientes suelen, tienden a no hacerte caso, a no dejarte de aconsejar, yo te diseñaré una web preciosa para nada. ¿Qué no va a convertir? Yo o cualquier diseñador, hablo de mí porque tendrás una web preciosa en general, pero si no piensas en la conversión, no convertirán. Sí, yo he visto de esas, ¿eh? Y así de webs preciosas que no están pensadas a convertir. Me vino un cliente, además que tenía cinco sliders en la home. La web era, había que decirlo, era chulísima. La verdad es que era genial. Genial, no había nada que, un pelo que ponerle, salvo que claro, que me decía, oye, mira, esto va súper lento, normal. Había una carga de javascript ahí enorme. Pero he de decir que la web era alucinante, me parecía preciosa. Pero ojo, eso, en el momento en que un cliente ve que va lento y al segundo o tercer clic ya se cansa, es que va a abandonar la web. Sí. Y eso es, eso tiene prioridad. Eso tiene prioridad. Gracias, Luis, por tu pregunta. Madre mía, qué velocidad. Yo nunca contesté preguntas tan rápido. Y nos quedan nueve minutos. Vamos a ver. Vale. José dice, Buenas tardes. ¿Recomienda colocar vídeos en la cabecera de la web usando YouTube? O esto pone lento a la página web si pongo un vídeo en la cabecera? No, si pones un vídeo en la cabecera, es buena opción que esté subido en Vimeo o en YouTube para no utilizar los recursos propios del hosting. No, no, no. El vídeo en hosting no, por favor. Y si pones un vídeo en el hosting, que puede ser, que en algún momento lo he puesto, que sea un vídeo muy bien optimizado, que dure cinco o seis segundos, digamos que sea casi como un GIF. Sí, porque, chicos, chicas, los hostings no están hechos para streaming. No están hechos para un material tan pesado. Además, los vídeos suelen ser pesados. Sobre todo porque se pretende a cierta calidad y no vas a poner una cosa cutre. Cualquier cosa que aumente el peso de una página web va en contra de la conversión y de la experiencia usual. Y el vídeo posiblemente sea el mayor ejemplo. Yo he visto webs con homes de 50 megas y 70 megas. Oye, mira, que esto tarda mucho, que el hosting es muy lento. No, hombre, el hosting no es que sea lento, es que tienes un vídeo cargado en la home que pesa, no sé cómo, que es 50 megas y hasta que un usuario. Y entonces lo explicas con, mira, conéctate por el móvil, conéctate al escritorio. ¿Cuál es la velocidad de tu web? ¿50? Solamente el vídeo tarda en cargar dos o tres segundos. Y eso ya es mucho, eso ya es mucho. Pero bueno, como dice él, si no está en YouTube o Vimeo, que allá puedes hacer lo que te dé la gana, que pese poquito, muy poquito, muy poquito, casi un momento. Se puede poner. Yo los he puesto en webs que están alojadas en serio y no hay problemas. Sí, sí, no. Si no es un problema, si puedes poner lo que te dé la gana en la web. Pero luego, claro, el resultado no va a ser el que se espera la gente. Y las expectativas hacen así. Gracias por la pregunta, José. Voy a ver si... ¡Uy, cuatro! Uno de cuatro. ¿Ves? Jordi. Bueno, a ver qué te parece esta pregunta. Divi contra Elementor contra Gutenberg. ¿Con qué te quedas? Yo me quedo con Divi para las páginas y Gutenberg para las entradas. Solo utilizo Divi en las páginas. No maqueto con Divi los productos ni las entradas del blog. Solo en páginas. Oye, esto me da una idea. Yo creo que un día voy a tener que hacer un webinar invitando a alguien que usa Divi, a alguien que usa Elementor y a alguien que solo usa Gutenberg para que se pongan y se peleen ahí directo en pantalla y la gente haga sus preguntas. Lo digo porque estas comparativas de builders junto con... ¿Hay un plugin que haga X? Son las más comunes, ¿no? Yo tengo esa comparativa en mi blog y al final la conclusión es utiliza el que sepas utilizar, aprende el que te guste o el que te interesa para tu web, pero no... O sea, son herramientas muy similares. Elementor y Divi. De hecho, además es que se copian entre ellos en funcionalidades. Sacó el elemento no sé qué y luego lo sacó y sacó Divi no sé qué y luego sacó y le sacó y le sacó. O sea, se copia, además. Oye, creo que he acertado con la idea. Madre mía. Los he puesto se que he echado. Ok, ok. Tomo nota. Vale, vale. Gracias por la inspiración, Max. Gracias por la inspiración, Jordi, por tu pregunta. Esta es muy común, esta es muy común. Al final, te tienes que hacer con ellas, tienes que probarlas y la que más cómoda te sientas es con la que tienes que trabajar. Y cada uno va a tener una opinión diferente. Por eso es maravilloso que la gente discuta. Vamos a intentar hacerlo un webinar. Claro. Claro que sí. Bueno, son preguntas muy comunes, Max. La verdad es que independientemente de la experiencia que tenga la gente, hay preguntas que todo el mundo se sigue haciendo años después. O sea, años después. ¿Hay algo que haga esto? ¿Hay algo que haga otro? Bueno, Raquel, con una pregunta con dos votos. Nos quedan cuatro minutos, cincuenta segundos, menos. ¿Un consejo para quienes empiezan con el diseño web? ¿Libros? ¿Cuál crees que es la mejor forma de formarse y no infotoxicarse con tanto aporte de valor que hay en internet? ¿Qué recomendarías tú? Un buen curso de diseño web. Un buen curso. ¿Tengo una academia, tal, online, presencial? Hay academias online de gente que lleva diseñando webs años y ha montado cursos. Y está muy bien. Yo recomiendo algún curso. Fantástico. Fantástico. Pues ya sabéis, Raquel, un curso, punto. Porque sí es cierto, es que hay muchísima, muchísima información. Es cierto. Y además, que cada una la cuenta a su manera y cuenta a su método. O sea que, en fin, vas a encontrar diferentes respuestas para la misma pregunta muchas veces. Gracias, Raquel, por tu pregunta. Y vamos a ir terminando. Bueno, aquí hay otra de tres. De José Luis. José Luis, Dios mío, cuántas preguntas. Muy bien. Normalmente decimos que en web... Ah, está bueno. No justificamos los textos. ¿Hay excepciones para esto? ¿Situaciones en las que es preferible aplicar un justificado al texto, Max? Por mí no. Se justifican en papel, periódicos, prensa, físico. En web no se justifican. Porque esto es un tema de dislexia, también es cierto, ¿no? Que la gente, por lo visto, que tiene dislexia, si pone esto justificado, le empiezan a bailar los caracteres. Entonces, lo que no sé es si le pasa lo mismo en papel o solo les pasa en pantalla. Me imagino que en todas partes. ¿Cuándo lo pongo yo? Cuando el cliente me obliga. Pero si yo lo puedo decidir, que se lo suelo explicar. Nunca. Esta es una de las máximas de Ana Cirujano. Me acuerdo que sus primeras presentaciones eran nunca justifiquéis los textos en la web. Nunca. Nunca. No mejor que yo, seguro, pero nunca. Y siempre la respuesta, ¿y por qué? ¿Por qué? Pues por temas de accesibilidad. O sea, es simplemente eso. Hay que pensar que no todo el mundo tiene las mismas capacidades a la hora de leer una web y algunos tienen que oírla, otros tienen que verla y si la tienen que ver tiene que cumplirse estas condiciones. Oye, por cierto, ¿qué haces tú en temas de flexibilidad? De accesibilidad. ¿Te han pedido alguna cosa especial? ¿Tú aplicas algunos mínimos? Max, ¿cómo trabajas la accesibilidad? ¿Acesibilidad desde qué punto de vista? Por ejemplo, me imagino que los clientes no te dicen nada, los que no tienen ni idea, no, viene por primera vez. Entonces, tú, por defecto, aplicas algo, como por ejemplo esta medida, ¿no? No justificar los textos. Sí, supongo que aplicó algunas medidas, pero no sé si son realmente, o sea, son medidas como para mí obligatorias o básicas, no sé si son de accesibilidad. Sí, la de los textos, no sé, textos centrados en móvil, no sabía decirte. Ok. Bueno, muchas gracias, espero que voy a cerrar esta pregunta de José Luis, gracias por tu pregunta. Todos los temas de accesibilidad son importantísimos, que lo sepáis, y sepa que cumplir al menos unos mínimos. Vale, aquí hay un chico, Gustavo, que dice, oye, responde a mi pregunta, pero es que, Gustavo, le voy a dar el botón de contestar para que te lleve un mensajito. Oye, hace clic aquí para escuchar la respuesta. Estás comentando que tienes un problema en tu web. Yo lo que te recomiendo, bueno, que no puede editar ni la cabecera, ni desde la vista de la página, ni personalizar, ni tampoco el apartado de todas las páginas de WordPress. Pueden ayudarme. Desde aquí es muy difícil. Yo no sé si Max tiene una solución así sin analizar casos. Lo normal es que llames a tu proveedor de hosting y si te ayudan bien. Vale. Si es un proveedor de hosting especializado en WordPress, podrían ayudarte. ¿Ok? Porque tiene que haber una razón. No es posible tener un WordPress y que no puedas editar nada. Eso parece un tema de permisos. No sé si habrá un tema de base de datos, de bloqueo, lo que sea. Desde aquí no podemos ayudarte, Gustavo, porque es una pregunta técnica que requiere análisis, como cualquier incidencia. Y no solemos contestarlas. Te animo a que contactes a tu proveedor de hosting y te analicen el por qué. ¿Ok? Muchas gracias por tu pregunta de todas formas. Bueno, y nos quedan 30 segundos. ¿Vamos con la última? Vamos. Dos votos. Esther. Hola, muchas gracias. Tengo una cuestión con respecto a los textos y legales. Hay que obtenerlos de algún sitio en concreto, pedirnos con alguna autorización a algún sitio, se adjunta directamente un modelo tipo. Si la web es para vendernos a nosotros mismos, por ejemplo, una web de un actor, ¿también es necesario incluirlos? ¿Cuál es tu experiencia más? Sí, sí que es necesario incluirlos porque siempre recabamos datos del usuario, cookies o datos de contacto o algo así, siempre recabamos datos y lo ideal es o que te los dé un, o sea, que te los facilite tu gestor o un abogado o hay webs donde te los puedes descargar, donde los puedes comprar, pero lo que no se hace es cogerlos de otra web y, o sea, eso no se hace porque cada negocio es un mundo y los textos legales tienen que estar adaptados a cada negocio y cada web. Pues eso, abogados, gestores, asesores, fiscales, te los pueden dar también. el otro día yo estaba hablando con un conocido influencer y nada, estábamos haciendo un contrato y fui a su página web a aviso legal para pillarle el CIF, para no andar mareándole con un email y nada. Y se me ocurrió la feliz idea de copiar sus textos legales y buscarlos en CUP. CIF incluido, copiado en más de 30 webs que no eran suyas. O sea, yo alucino con la gente. Por favor, por favor, tenemos un maravilloso webinar sobre temas legales en el que os avisan de cómo se hace absolutamente todo. ¿Vale? Echadle un vistazo, además creo que es de abril, es el de, a ver, vamos a ver, bueno, echadle un vistazo. Vais a nuestro canal de YouTube, vais a vídeos sobre WordPress y hay uno fantástico hecho sobre tal. Y os aseguro que no hay nada peor que copiar textos legales. Además, hace poco salía en Twitter que una persona copió los textos legales de otra y la han multado. O sea, que lo sepáis. O sea, alguien denunció y le han multado. Por lo tanto, pues... son textos que siempre, son páginas que siempre se desindexan. Siempre es obligatorio porque son textos que tiene toda la web. Pues fíjate, fíjate que al final hay gente que no solamente la copia sino que la indexa. O sea, venga, todo para adelante. A mí me los han copiado así de veces pero es que lo sé porque aparte de que si pongo mis datos, o sea, textos, fragmentos de mis textos están por ahí. Aparte es que me han dicho, es que me han mandado un mail para avisarme de que me los iban a copiar. Dos o tres personas. O sea, es como vale. Pues genial, gracias por ser un piratón, ¿no? Pero madre mía. Nada, hay plugins que se encargan de hacernos y también hay personas que se dedican a esto para haceros uno personalizado. Y es, debería ser parte del presupuesto, igual que hay presupuesto para diseño, hay presupuesto para SEO, para campañas de marketing, también para textos legales y aseguraros de que todo referente a las cookies, referente a todo, o sea, todo esto lo tenéis absolutamente controlado y no queda en el aire. Claro. Vale, Marina Broca, buscad dentro de nuestro canal de YouTube el webinar de Marina Broca y Santiago Alonso, que lo que se llama. Sí. Y ellos dos han hecho un webinar maravilloso sobre esto, además de los que tenemos sobre RGPD, que me acuerdo que el récord de SiteGround de gente en un mismo webinar lo tenemos en el canal de inglés, en abril de 2019 como 8.500 personas en directo haciendo preguntas, que eso fue una... Cuando fue el cambio de la RGPD. Creo que era 2019, ¿no? Yo ya... En fin, anotando, Marina Broca, le echáis un vistazo, Esther, échale un vistazo y te enterabas mucho más de cómo funciona todo este asunto. Bueno, lamento la cantidad de preguntas que han quedado sin responder. Has tenido el récord de preguntas. De verdad, Maxi. Sí, sí, sí. Porque tenemos webinars que son solo de preguntas, ¿no? Que son los de SEO a discreción o los Dr. Wordpress que vamos a celebrar uno dentro de poco. Dr. Wordpress es pregúntame lo que te quieras sobre Wordpress, ¿no? Y eso suelen tener eso, 20, 30, 40, bueno, lo normal es que un webinar haya 10, 12, 15, ¿no? Pues tú has tenido como, no sé, como 30 y algo. Y hemos contestado muchas. La verdad es que hemos ido súper rápido. Maxi, muchas gracias. Porque lo normal es que nos enrollemos y sean más invitados haya una opinión de cada uno, ¿no? Y nada más. Muchísimas gracias, Maxi. Es un placer tenerte en SiteGround, como siempre. Siempre que te hemos llamado has venido, te lo agradecemos mucho. Además, este es un tema que siempre hay que estar al día, hay cambios de un año para otro, tendencias, modas. Te agradecemos mucho tu presencia aquí. Y nada, ya sabéis, lo tenéis en maxcf.es. En vez de webinar todas las veces que queráis va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y nos vamos a ver dentro de otros 15 días en el siguiente deseo, ¿vale? y ya os diremos cuáles. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Y nada, Max, lo dicho, de nuevo, muchas gracias, ha sido un placer tenerte. Nos vemos. A vosotros, un placer. Chao. Chao. Era este momento en el que, desde que le das al botón hasta que nos quedamos ahí respondiendo.